Porque tengo la esperanza de hallar a mi hijo vivo, porque hay mucha injusticia y porque yo no estoy de acuerdo como mamá que nuestros hijos sean masacrados y sean víctimas de todo lo que viven en el camino, no estoy de acuerdo. Sabemos de que lamentablemente México, pues nosotros como se llama la caravana, buscando vida en camino de muerte. Si usted pregunta a algún centroamericano que es México, es eso, es un camino de muerte, es un camino de secuestros, es una ruta de asaltos, es una ruta de violaciones, es una ruta de extorsiones lamentablemente. Y así nuestros hijos desaparecidos.